¿Qué es la teosofía para él? Sator le preguntó, ¿y usted ya sabe de qué va? Y él le dijo, me va la vida en ello. Así que, bueno, el carrerón que lleva lo demuestra plenamente. José Tarragó ha sido secretario general, ha sido vicepresidente durante esta larga trayectoria que llevamos. Ha sido el colaborador más estrecho de Saturnino Torra y me consta que sigue colaborando con él, como sea. Y estoy segura de que hoy nos va a dar una aproximación a las jerarquías de compasión, como decimos en Menorca, dadal datot, que quiere decir como la copa de un pino, de arriba de todo. Muchas gracias, José. Toda la palabra es tuya. Ante todo, muy buenas tardes a todos vosotros. Muy satisfecho de estar con todos vosotros nuevamente, después de unos años que no he podido estar, pero que finalmente, a la vejez, las cosas se arreglan. A pesar de las dificultades, todas esas dificultades se van resolviendo y nosotros vamos continuando haciendo un trabajo que sabemos que tenemos que hacer durante esta encarnación y posiblemente en las próximas. El tema de estas charlas de hoy es las jerarquías de compasión. Ante todo, antes de empezar, quiero dar las gracias y felicitar a todos aquellos que han contribuido con el fin de que estas jornadas teosóficas calen en lo más profundo del corazón y que nos llevemos un recuerdo perenne en la mente y en el corazón y en momentos determinados pensemos en ello. Así que, queridos hermanos, hermanas, os saludo con el corazón a mano abierta. Especialmente a nuestra querida secretaria general, Ángeles Torra, Burón, y también a todo el equipo organizador que se las ha visto, a mi entender, de todos los colores para encontrar el lugar en el que nos encontramos y, por lo poco que he visto, idílico. Sinceramente agradezco la gentileza de haberme ofrecido este espacio para expresar mi pensar sobre el tema acordado para esta escuela de verano, cuyo genérico vamos a desarrollar sobre las jerarquías de compasión. Espero y deseo que los temas que se van a tratar en esta escuela de verano nos penetren enteramente mediante el intelecto, madurándolos y fruto del esfuerzo desinteresado los comprendamos con el corazón espiritual. Para que ello ocurra, si me lo permitís, voy a llevar una invocación al Dios superior con el fin de hacernos experimentar su presencia en todas las exposiciones que se van a dar. Queridos hermanos, os ruego de cerrar los ojos, cerrar la puerta de los sentidos y elevar el pensamiento repitiendo internamente las palabras que yo mismo voy a recitar. Oh divino ser superior de cada uno de los presentes, os pedimos respetuosamente que nos asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad. Y en contacto directo con vuestro bendito amor, se purifican nuestra mente y corazón. Y en contacto directo con vuestro bendito amor, se purifican nuevamente nuestra mente y corazón. Percibamos todos la verdadera vida del alma. Nos entregamos con espíritu llenos de devoción y respeto para recibir internamente vuestra espiritual y divina gracia. Muchísimas gracias. Queridos hermanos, hermanas, ahora sí, tened la seguridad de que ahora mismo me siento capaz de expresar mediante esta conferencia lo que está más allá del mental concreto y que gracias a nuestra literatura teosófica nos permite entrar en lo abstracto o arrúpico campo de evolución de nuestro sistema solar. Que como sabéis, se compone de siete planos o mundos divididos en tres grupos. El primer grupo es el campo de evolución logóica compuesto por el primer plano el de Adi o divino y el segundo plano el de Anupadaka o monádico. El segundo grupo es el campo de evolución supernormal, humana es decir, el de los grandes iniciados maestros de sabiduría de los misterios mayores compuesto por el tercer plano de Atma o espíritu y el cuarto plano de Budi o intuición. El tercer grupo es el normal humano animal vegetal mineral y entidades elementales y están compuestos por los planos quinto el manas o mente el sexto camas o emoción y el séptimo el cuerpo físico denso o actividad física. Queridos hermanos el absoluto desde su realidad es decir la realidad una se despliega en sí mismo manifestándose en una triple forma el primer logos raíz u origen del ser de él procede el segundo logos manifestando los dos aspectos de vida y forma es decir la primitiva dualidad que constituyen los dos polos de la naturaleza entre los cuales se ha de tejer la trama del universo vida forma espíritu materia positivo negativo activo receptivo padre madre de los mundos y por último el tercer logos la mente universal en la que existe el arquetipo de todas las cosas fuente de todos los seres manantial de las energías formadoras arca donde se hayan almacenadas todas las formas originales que se han de manifestar y perfeccionar en las clases inferiores de materia durante la evolución del universo en otros términos de lo absoluto o sea para brahman la unida realidad sad que es a la vez absoluto ser o para brahman la unida realidad sad que es también es de primer logos el logos impersonal y manifestado precursor del manifestado esta es la causa primera lo inconsciente el segundo logos espíritu materia vida el espíritu del universo purusha prakriti hice el tercer logos la ideación cósmica mahar o inteligencia el alma universal del mundo el no humano cósmico de la materia la base de las operaciones inteligentes en la naturaleza llamado también en la doctrina secreta maha budi tengo la impresión de que los oradores que me van a preceder os van a presentar magníficas exposiciones sobre el tema genérico de las siete grandes religiones siete jerarquías de compasión así que un servidor me voy a circunscribir en la cuarta jerarquía a la que pertenecemos todos nosotros como chispas de fuego monádicas como bien decía nuestro querido instructor Saturnino Torra lo que no sé me lo invento eso sí con los argumentos teosóficos ricamente expuestos y medianamente comprendidos esta pequeña frase del señor Torra tiene un fondo de misterio oculto así que me quedé con ella hasta donde el intelecto brillante o superior me lo ha permitido estoy convencido de que obtendremos al final de esta escuela de verano un mayor desarrollo para todos nosotros que será el resultado de dirigir la mente hacia nuestro interior en fraternal comunicación con el manas superior y por extensión con el peregrino peregrino es el nombre dado a nuestra monada los dos en uno durante su ciclo de encarnaciones postula la reencarnación para el hombre siendo la reencarnación una base de la una fase de la doctrina de la constante renovación la palabra monada es un término que da origen a mucha confusión porque se usa más bien libremente en vez de hacerlo exactamente es decir con propiedad la usamos de dos maneras diferentes primero representa al peregrino tal como he dicho anteriormente dos representa la esencia de la que surge el peregrino es decir que la monada es un rayo del primer logos más adelante intentaré aclarar este desconcertante punto pero por el momento estoy interesado en desentrañar hasta donde pueda desde luego como a los dos en uno y eso también requiere una explicación los dos en uno hace referencia a los dos principios más elevados del hombre atma y budi así que atma es a menudo traducido como espíritu puro y una mejor interpretación sería ser divino aunque el significado esencial es aliento que da origen al pensamiento místico de que atma es expirado desde la fuente de todo la fuente de toda existencia un alto en el camino podríamos podríamos describir a Atman como esa parte de nosotros que es universal en su aspecto más bien que individualizada no es esa parte de nosotros que conoce y dice yo soy yo sino más bien yo soy uno con el todo sin embargo este aspecto universal no es capaz de funcionar directamente en los planos inferiores de la existencia ni tampoco en el mundo físico Atman solamente puede contactar los planos inferiores por medio de un vehículo una forma un disfraz o velo al que técnicamente llamamos Upadi o vehículo arrúpico que Atman deposita en el sexto principio Budi Budi como sabéis es el alma es el alma espiritual la inteligencia el poder del discernimiento e intuición y en la filosofía esotérica Budi es el Upadi vehículo o velo del espíritu Atman y funciona en todos nosotros como el principio discernidor es esta unión de los dos en uno en que Atma y Budi Atma y Budi son los dos que tienen enraizadas en la propia monada una esa realidad de la existencia del Logos y funciona en todos nosotros en ese principio discernidor como he dicho estos tres aspectos son muy distintos y aparentemente separados no obstante son todos básicamente uno e iguales en nuestras charlas en las ramas o logias algunas veces usamos un adjetivo calificativo junto a la monada tal como monada mineral monada vegetal monada animal monada humana estas definiciones se hacen para ubicarnos en el plano o reino o reino en que la esencia monádica está experimentándose teniendo siempre presente que la monada durante toda su manifestación no se mueve de su propio plano el anupadaka o monádico entonces a mí me produce escalofríos no percibir esa realidad pero sí saber intelectualmente como todos vosotros que tenemos esta conexión con nuestro padre que está en los cielos representado por la propia monada y de que somos los tres upadis o vehículos de consciencia mental astral y físico adquiriendo cualidades espirituales mediante las cuales el gran poder latente e inherente de esa monada que somos cada uno de nosotros va actualizándose para no desaparecer jamás a las monadas se las describe como chispas de fuego supremo como fragmentos divinos en el catecismo oculto citado en la doctrina secreta se dice lo siguiente levanta tu cabeza o lanú discípulo ves una o innumerables luces encima de ti ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche a lo que el discípulo responde yo percibo una llama o gurudeva veo innumerables e indesprendidas centellas que en ella brillan la llama es isbara en su manifestación como primer logos las chispas no separadas son las monadas humanas como primer logos y también las chispas monádicas otras pongamos atención a la palabra no separadas o indesprendidas pues significan que las monadas son el logos mismo cuando el término monada se une al equivalente sánscrito jiva o jivatman de la filosofía hindú puede haber confusión jiva deriva de la raíz verbal vivir que significa vida per se el principio vital cuando está compuesta como jivatman hace referencia al espíritu viviente cuando está asociado con un vehículo diferente del espíritu universal eso también es algo que valdría la pena exponerle en alguna ocasión cuando hablamos de esta asociación del espíritu y materia esto quiere decir cuando el jivatman o monada está asociado con un vehículo suministra el impulso de vida para el agregado o socio que constituye un vehículo aunque este vehículo pueda ser transitorio el vehículo o cuerpo continúa manteniéndose por un periodo de actividad mientras que el jivatman está asociado con él pero el vehículo o cuerpo debe desaparecer debe morir como deben de hacerlo todos los cuerpos agregados a la monada pero el jivatman o monada perdura aún cuando los vehículos de conciencia cesan de manifestarse en los tres reinos mental astral y físico en el que nos estamos todos actualmente desenvolviendo a su debido tiempo nuevos cuerpos o vehículos serán atraídos nuevamente a través del impulso de la monada o jivatman tal es la doctrina de la constante renovación cuando se ve desde el punto de vista el jivatman o monada pues la monada o jiva per se es un rayo un soplo de lo absoluto como las monadas derivan del primer logos la voluntad de este es de manifestarse y es también la voluntad de las monadas así que todo el proceso de la evolución del yo individual es una actividad escogida por las propias monadas mismas y estamos en los mundos de materia porque como monadas hemos querido vivir así que somos autoimpulsados este impulso divino buscando siempre la más amplia manifestación de vida es perceptible en toda la naturaleza y con frecuencia se la denomina la voluntad de vivir aparece en la semilla al asomar su brote hacia la luz y como el capullo abriéndose al recibir el beso del calor y el beso del sol el placer más sutil el sabor más intenso de exquisita delicia proviene de este impulso interno a crear todas las cosas sienten más vitalidad cuando se multiplican por creación la expansión el incremento provienen de la voluntad de vivir la fructificación es suprema felicidad de vivir el gozo de estar vivo así que ahora queridos hermanos entramos directamente en la segunda parte en la que voy a ampliar algunos de los contenidos de esta primera parte que hace referencia a la segunda emanación o esencia monádica y también de los reinos de la naturaleza sobre la materia de los cinco niveles preparados por la acción del tercer logos llamado el Espíritu Santo tiene lugar la acción del segundo logos o logos de consciencia que recibe el nombre de segunda emanación así se interpreta la afirmación de su encarnación como procedente del Espíritu Santo y la Virgen María ya que se requiere la acción del tercer logos sobre la materia virgen mulaprakriti para que el segundo logos pueda manifestarse en su labor vivificadora que eso también sería un tema excelente de tratar cuando realmente el tercer logos vivifica la materia virgen del espacio a lo cual llamamos mulaprakriti para que se puedan realizar las formas vivificando los átomos que van a configurar las mismas de forma gradual la corriente vivificadora del segundo logos o logos de consciencia recorre los distintos y diversos niveles de la materia y los distintos reinos de la naturaleza permaneciendo en cada uno de ellos por espacio de una cadena de nuestro esquema de nuestro esquema evolutivo es decir el tiempo ocupado por siete rondas constitutivas en torno de los siete globos que componen el esquema de nuestra humanidad terrestre y cuya extensión temporal es de muchos millones de años no sé si ustedes recuerdan en un libro que se llama no me acuerdo el título pero que hay unos habla sobre el sistema solar hay unos diágramos que son realmente maravillosos y uno de ellos es como una flor como una margarita cuando nos habla de de los distintas cadenas y de los universos que existen en el sistema solar y nos hace la la imagen de una margarita que representa las los diez las diez cadenas de manifestación de el uno sin segundo del absoluto de Parabrahman pero que en una de esas en una de esos pétalos de esta margarita hay las siete cadenas a las cuales pertenecemos en nuestro sistema terrestre y ahí se ve magníficamente estas siete cadenas de nuestro esquema planetario y es maravillosa esta explicación porque engrandece la comprensión de la vida que se manifiesta a través de estos pétalos distintos pero que en el nuestro es maravilloso la interpretación ahí nos dice donde se haya en este momento la vida en este pétalo en ese esquema al cual pertenecemos yo os lo recomiendo es de Arturo Powell el cuerpo solar y no se que más el sistema solar os lo recomiendo está muy bien y además con diagramas muy claros y muy muy bien expuestos entonces en su adentramiento en niveles de conciencia cada vez más densos es decir la monada la energía de vida del segundo aspecto que es vida y sabiduría recibe globalmente el nombre de esencia monádica en sentido estricto este nombre debería aplicarse únicamente a la que anima el nivel atómico de cada uno de los grandes planos claro ya sabéis que todos los grandes planos tienen siete subplanos y que todos se refiten con el mismo nombre pero que tiene un nombre definido para cada gran plano y así si vosotros habláis del plano átmico tendréis también los siete subplanos y veréis donde realmente ubicáis vuestra conciencia cuando queráis trabajar en ese plano porque la materia de ese subplano es la que se utiliza para seleccionar los átomos permanentes también es algo realmente maravilloso ver la forma y de qué manera la monada actúa para adherirse a ella estos átomos permanentes los primeros la de la triada superior pero aquellos átomos permanentes no los restantes que configuran el cuerpo átmico sino aquellos átomos permanentes que van a ser los mismos en cada internación con lo cual es realmente algo maravilloso que la vida nos está ofreciendo porque los átomos permanentes que tenéis actualmente en vuestra triada superior en la individualidad estos átomos los habéis ido abierto en vidas pasadas y en la actualidad tenéis cuatro espirillas en cada uno de estos átomos permanentes abiertas y esto es maravilloso hay siete espirillas solamente nos quedan tres espirillas por abrir en estos átomos permanentes que llevamos con nosotros vida tras vida hay tres átomos permanentes que que corresponden precisamente a lo que tenemos que ir trabajando actualmente que es el desenvolvimiento de la conciencia en los en el sistema de la individualidad que es causal cúdico y átrico estos estas espirillas en los átomos permanentes están todavía cerradas y es el momento ya crucial para que abramos el primero de esta triada que es el del mundo causal cuando se abra el espirilla del átomo causal entonces realmente habremos despertado una percepción de los mundos internos y aquello que es invisible para la personalidad será visible para el espíritu que ya trabajará desde el mundo causal y esto es realmente algo extraordinario y maravilloso para el estudiante porque eso nos impede trabajar cada vez con mayor profundidad para entrar en consciencia consciente y abierta en el mundo causal esta es nuestra etapa la etapa de alcanzar el mental superior ya sabéis que el mental consta de dos aspectos el superior y el inferior el inferior lo hemos desarrollado sobradamente el inferior concreto conforma está más que abierto para afrontar la vida de las formas pero en momentos determinados este mental superior este mental riquísimo subjetivo alborea en ciertos pensamientos elevados que tenéis en momentos de recogimiento de meditación y de profundidad y de indagación y esto sé que os pone contentos porque estáis rozando lo que se dice la percepción esa realidad que es facultad causal y buddhica antes he dicho causal pero el causal recibe la luz de buddhi y esto es lo que entrena la conciencia a manifestarse después de una manera concreta en el plano de la mente de las formas en los seis subplanos inferiores al atómico o restantes de cada plano se los designa como esencia elemental esta materia avivada por el segundo lobos es la que constituye los cuerpos de los espíritus de la naturaleza también nombrados como elementales de la naturaleza ya os he dicho que me iba a circunscribir en la monada porque la monada hace parte de la jerarquía creadora hace parte de la cuarta jerarquía de estas siete que quedan en funcionamiento más adelante hablaré un poco si el tiempo me lo permite de las diez jerarquías pero en la actualidad funcionan siete siete porque cinco cuatro han pasado ya todo el desenvolvimiento y parece ser que la última la quinta se está ya desenvolvimiento total desenvolviendo dentro de la perfección de la jerarquía creadora la monada es como un fragmento de vida divina separada como entidad individual por la película o velo más sutil de materia que le permite una existencia diferenciada pero es permeable a la intercomunicación con todas las monadas que la rodean hay dos clases de monadas pero bueno vamos a hablar de las monadas humanas quizás surgirá la pregunta ¿quiénes son las otras? las monadas como he dicho anteriormente son generadas por el primer logos o padre y destinadas una vez cumplida la totalidad de su proceso evolutivo a colocarse al nivel que ahora posee el hijo o aspecto segundo del logos inicialmente no poseen capacidad de influir en ninguna materia más densa que la de su propio plano sin embargo una vez cumplida su evolución podrán actuar a nivel creador como lo hace el segundo aspecto del logos somos hermanos del gran hijo del logos pero hermanos pequeños el gran hijo del logos ya lo ha hecho todo nosotros estamos en los primeros pasos para entrar en ese desenvolvimiento de conciencia que permite al individuo a entrar en planos cada vez más sutiles donde las formas van diluyéndose y donde la vida va abriéndose cada vez más gracias a ese dividido soplo del logos las monadas permanecen en su propio plano mientras el tercer aspecto del logos lleva a cabo la labor de formación de los cinco niveles restantes de materia a partir de la materia monádica ya sabéis que el logos a ver como lo explico cuando surge la monada la chispa divina creada bajo el suspicio de avi el padre de todo lo creado solamente existen dos grandes planos manifestados el de avi y el monádico por lo tanto los que están por debajo y que muchas veces trabajamos nosotros en las logias o en las ramas de cada uno de nosotros hablamos del mundo físico del mundo astral del mundo mental y estos mundos todavía no están creados porque es función del tercer logos pero antes que el universo fuera creado y esto es interesante tenerlo en cuenta vosotros como monadas ya existíais ya existíamos como monadas antes que los grandes planos de la naturaleza estuvieran expuestos para que las formas pudieran convivir dentro de él dentro de estos grandes planos así que las monadas son descritos como hijos que moran desde el principio de una edad creadora en el seno del padre y que no han alcanzado todavía perfección por el sufrimiento muchos piensan que es por el sufrimiento físico no en absoluto es por el sufrimiento hacia la humanidad de la cual uno cuando cuando se ha desenvuelto plenamente se siente integrado en la humanidad y hay el gran sufrimiento porque ha habido el desprendimiento total y absoluto de todos los apegos mundanos y su sufrimiento es el sufrimiento de la humanidad porque aún no ha percibido la realidad de aquello que mora en su interior en cuanto a su naturaleza humana cada una de ellas ha de penetrar en la materia para hacer todas las cosas que están sujetas a ella la monada tiene que penetrar en la materia para hacer las cosas están sujetas en ella no como monada sino como esencia elemental actuando asociada con una forma vehículo físico mental o emocional ha de ser sembrada de debilidad para que pueda ser resucitada en poder de su estado potencial las capacidades divinas de la monada deben ser llevadas a un estado actual y operativo y ese estado actual y operativo es en el estado actual que nuestra consciencia se halla en el momento actual no hay que olvidar que las monadas como he dicho anteriormente esperan en su propio plano en tanto que el tercer logos va a estructurar a crear los cinco planos restantes la monada es omnisciente en su propio plano pero es inconsciente en todos los demás y para remediar esta condición debe develarse hundirse en sucesivas capas de materia cada vez más densas con objeto de llegar a ser omnisciente en todos los planos y capaz de responder a cualquier tipo de vibración de todos los grandes planos existentes en la naturaleza tantos aquellos que dan formas como aquellos que ya vibran sin formas la primera vibración se desenvuelve en el primer subplano atómico porque verdaderamente es el primer subplano mediante el cual la monada a través de la esencia monádica puede penetrar la segunda tercera y cuarta en el segundo subplano la quinta sexta y séptima en el tercer subplano después de transcurrir toda una cadena en ese nivel en cada uno de esos puntos que acabo de enumerar la energía del segundo logos abandona ese reino y es sustituida por la energía de una nueva oleada de vida es precioso el proceso de la evolución mediante las oleadas de vida a medida que una cadena ha circulado a través de los siete globos y siete veces por las rondas de cada uno de estos globos entonces surge evidentemente una nueva oleada de vida que trae consigo la esperanza de una nueva humanidad realmente es maravilloso no es comprenderlo y verlo claramente sino es como es como es como intuirlo digamos subjetivamente por decirlo de alguna forma después de transcurrir toda una cadena a ese nivel la energía del segundo logos abandona ese reino y es sustituido por la energía de una nueva oleada de vida de las que aparecen al comienzo de cada cadena y pasa a animar un nuevo reino de la naturaleza dentro del nivel mental concreto de la materia el segundo reino elemental que asimismo consta de siete subdivisiones la primera en el cuarto subplano la segunda y tercera en el quinto la cuarta y quinta en el sexto y la sexta y séptima en el esté en el séptimo necesito beber mucho porque se me seca la boca porque hablo deprisa o rápido y con fuerza y bueno pero el agua que son las lágrimas de los dedos quina calor que fa nois que calor aunque vosotros también tenéis calor después de una después de una cadena la energía del segundo logos o logos de consciencia ya ha adquirido el perfecto control de las formas de este reino y es relevada por la oleada de vida que le sigue para poder pasar al reino subsiguiente en el nivel astral que corresponde a la materia del tercer reino elemental en la siguiente cadena esa energía pasará a ocuparse de la contraparte etérica del reino mineral que es el principio de los cuatro reinos físicos el reino mineral no es solamente piedras y rocas también líquidos gases y muchas sociedades sustancias etéricas a ese nivel de energía del segundo aspecto logóico lo denominamos corrientemente monada mineral ahora bien en el punto medio y ojo al parche en el punto medio del reino mineral la tendencia de descenso hacia la involución que impulsa la energía de la conciencia logóica a buscar mayores densidades de materia para revestirse cesa por completo produciéndose un punto de inflexión y a partir de ese momento sigue una tendencia siempre ascendente que la empuja a regresar hacia el punto del cual partió originalmente es decir cesa la exhalación de Brahman y comienza su inhalación que no es precioso ese proceso de la vida en el que nos hallamos llevamos ya tres reinos vencidos hemos vencido el reino mineral hemos vencido el reino vegetal hemos vencido el reino animal y nos estamos experimentando en el reino humano donde tenemos una inteligencia que está luchando para poder contemplar lo subjetivo lo escondido lo oculto no solamente del mundo externo sino lo oculto precisamente en nuestro ser percibir la realidad de aquello que somos es la máxima aspiración del teósofo que trabaja seriamente dentro de ese contexto de trabajo en el reino mineral en su lento desarrollo se traduce prácticamente en nulas respuestas a la acción exterior existiendo sólo un reducísimo germen de conciencia que responde al tipo muy embrionario de lo que llamamos frío calor contracción o dilatación en el reino mineral ya ascendiendo del reino mineral al reino vegetal la esencia elemental de la monada porque amigos míos la monada está en contacto a través de aquellas formas que ha mantenido el contacto a través de la triada superior y la triada inferior porque estas triadas están trabajando en los distintos planos ya sabéis que cuando trabaja en el reino mineral están dirigidas por lo que se llaman almas grupales minerales y cuando están en el vegetal dirigidas a través de almas grupales vegetales y en el animal a través de almas grupales animales pero llega un momento es que viene lo que se llama la gran individualización lo que es esta conciencia esta unidad de conciencia que mora en el animal ya como sola individualidad en grupo en el grupo de alma como sola individualidad está preparada para entrar en el reino humano y evidentemente esos animales en contacto por el ser humano y absorban por osmosis absorban el calor del ser humano como el sentimiento como el deseo como respiración y también mente absorben del humano todo esto y aparte de la conferencia también deciros que hay animales domésticos que han alcanzado ya el contacto con el ser humano aún manteniendo todavía la forma animal doméstica que puede ser el perro puede ser el caballo puede ser el simio puede ser algunos de estos que se acercan más al desenvolvimiento del ser humano y sabéis por qué ya son humanos porque han despertado lo que es o han creado ya lo que es el cuerpo causal la monada ha invertido en ese individuo su energía y la formación del cuerpo causal que es la morada del alma y ahí espera el momento para que este individuo en una nueva encarnación tenga ya la forma del ser humano diciendo esto continuo en el reino animal alcanza un pleno desarrollo al nivel emocional inferior perdiendo ese desarrollo en los niveles más altos por la adquisición de lo que llamamos respuestas excepcionales al estar físicamente en contacto próximo al hombre dando muestras de afecto y fidelidad muy pronunciadas vosotros muchos habéis tenido animales de compañía o tenéis animales de compañía y cuantas veces habéis pensado parece una persona tiene inteligencia sabe lo que estoy pensando mira me está mirando porque sabe lo que estoy pensando es que en realidad el animal tiene percepción que el humano ha perdido el animal tiene percepción instintiva pero es percepción y el humano pierde la percepción instintiva porque va despertando la inteligencia el instinto tiene que dar mejor paso a la inteligencia y así sucesivamente el hombre va avanzando pero estos animales queridos amigos son los seres humanos de la próxima cadera en el reino humano el desarrollo de los vehículos es pleno total completo hasta el nivel mental inferior en el primer subplano y desde allí va perdiendo extensión a medida que asciende quedando únicamente un germen de conciencia en el nivel abstracto o causal sin embargo este germen diferencia radicalmente al hombre de todos los restantes seres pues supone la posesión de un cuerpo causal y de un alma individual que es la involucrada en el proceso de la reencarnación porque que es lo que reencarna queridos amigos el alma fragmento del espíritu esto es lo que encarna esto es lo que se experimenta a través de un desenvolvimiento de conciencia esto es lo que pasa y va más allá en cada existencia en la masa humana la conciencia no suele sobrepasar el tercer subplano que es el mental si bien en los individuos ya más avanzados involucrados en el proceso de aceleración evolutiva se llega hasta el primer subplano atómico hay un ángel que llega aquí un ángel silencioso pero que con un aire purificador que le va a llegar hasta las entrañas casi débil casi débil esta sería la otra clase de monadas perfecto perfecto que descanso bueno pero era mejor el otro porque es el sufrimiento una vez que el hombre trasciende las limitaciones de su reino por la aplicación de las técnicas del proceso de aceleración evolutiva sus vehículos alcanzan mayores alturas de desarrollo y escala su camino hacia el reino superhumano consiguiendo conciencia en los niveles búdico y nirbánico entrando entonces en conexión directa con su propia monada no tengo tiempo sino me gustaría explicar esto no hay tiempo hay otras cosas que también son interesantes pero os recomiendo el estudio queridos hermanos como podéis comprobar me he ceñido exclusivamente a desentrañar algunos pocos de los muchos misterios que envuelven a la monada así que si me perdonáis me extenderé algo más para poder desentrañar en esa tercera parte de la conferencia la relación del ego superior y la monada tengo tiempo porque está la jefa tengo tiempo un poco más no quiero romper sufrimiento sufrimiento sí le damos tiempo para sufrir pero vosotros vais a sufrir también la monada indudablemente se sacrifica muchísimo os preguntáis de qué manera de qué manera se sacrifica la monada no creéis mayor sufrimiento que el descenso a la materia densa cuando es lo más sutil de lo sutil indudablemente se sacrifica muchísimo al ponerse en contacto con la materia inferior al tomar sobre ella y a través de las largas edades de su desarrollo hasta alcanzar el nivel humano proyectando un pequeño fragmento de sí misma y que conocemos como el yo superior ego superior o alma individual alma budimanas o triada superior como le queráis llamar tiene distintos nombres para decir siempre lo mismo paso ahora a una consideración más específica del ego superior y su relación con la monada pero antes hemos de darnos cuenta que el proceso de individualización por medio del cual aparece el ego no toma lugar en la esfera espiritual monádica sino que atma budimanas por debajo del plano de anupadaka comparten la individualidad de aquello que llamamos el yo superior este yo superior independiente de lo que a veces se puede crear creer mejor dicho es el verdadero hombre el yo superior perdón no es el verdadero hombre puesto que tuvo comienzo en el momento de la individualización así que todo lo que tiene principio ha de tener fin por consiguiente aún el yo superior que ha perdurado desde que salió del reino animal también es impermanente la monada y sólo ella es el único hombre real y permanente a pesar de que el yo superior nos ha estado acompañando desde la primera encarnación como ser humano hasta este momento y hasta el momento en que alcancemos la propia monada porque el yo superior se integrará a la monada porque de la monada surgió podemos considerar pues que el ego superior como manifestación de la monada en el plano mental superior pero comprendiendo que está infinitamente alejado de ser manifestación perfecta cada descenso de plano en plano significa mucho más que un simple velar del espíritu también abarca una gran disminución real de la cantidad de espíritu expresada la monada al envolverse en la materia sólo se puede ver parte de ella y esa parte se muestra en tres aspectos distintos en vez de la esplendorosa totalidad que es realmente en su propio mundo lo mismo ocurre al descender una etapa más y manifestarse como budi o intuición no expresa la totalidad de este aspecto lo hace sólo en una fracción del mismo no puede hacerlo en la totalidad porque está en el descenso no está en el ascenso igualmente el tercer aspecto al bajar dos planos y manifestarse como intelecto brillante o abstracto en hermanas superior por consiguiente el ego superior no es pura manifestación velada de la monada completa sino que es una fracción de ella cada vez que descendemos no descendemos con la totalidad del conocimiento del plano en el que nos hallamos sino que seremos una pequeña fracción de ese plano porque estamos en un periodo de ascenso ahora estamos en el periodo de ascenso claro está pero no tenemos la totalidad somos un pequeño fragmento que nos estamos trabajando para despertar y desarrollar las cualidades de este plano al cual queremos acceder y cuál es este plano al cual queremos acceder el mental superior esta es la meta que todo estudiante de teósofo tiene que ponerse en su mente concreta con el fin de ennoblecer esta mente con pensamientos elevados y sentimientos profundos y elevados mediante la meditación la indagación del civismo etcétera mediante todo este trabajo de introspección constante para alcanzar la cuna del alma que es el cuerpo causado en ese estado es cuando comprenderemos esta realidad y me diréis si pero hemos leído en nuestros libros de que cuando morimos hay todo un proceso de irse desprendiendo de todo aquello que hemos ido acumulando en esta encarnación que acabamos de dejar y cuando nos hemos ido desprendiendo en todo esto si hemos tenido pensamientos profundos y elevados podremos tener acceso a esa cuna del alma que es el cuerpo causado claro que si pero no os habéis desprendido de todo esto esto ha quedado guardado ha quedado guardado en aquellos escándalos que ha sucedido tiempo en una próxima encarnación en momentos determinados volverán a reaparecer y vosotros tendréis la voluntad de decir si continúo con ellos decir no esto no lo hago más es decisión de la voluntad de cada uno del estudiante es decir eso no debo de hacerlo nunca más pero ya fuera de fuera de los cuerpos físico mental y astral fuera de estos cuerpos entonces es cuando si tenemos acceso por pensamientos y trabajos realizados en el plano físico con elevación espiritual tendremos acceso en el mundo causado ya conocéis la máxima tal como es arriba es abajo tal como es el ego superior en respecto con la monada evidentemente que el ego superior con respecto a la monada es inferior a la monada esto se entiende la monada ha sido comparada con la llama el ego superior ha sido comparada con el fuego y la personalidad ha sido comparada con el combustible o sea que aquí somos nosotros el que ponemos la leña para que realmente encendamos el fuego del yo superior como el ego superior es triple asma como estriple ha sido comparado con la llama el ego superior con el fuego ya lo hemos dicho como el ego superior es triple así también lo es la monada los tres constituyentes de esta existen en los tres primeros planos de nuestro sistema el plano de Adi el Anupadaka y el de Atma Atma y la monada es lo mismo aunque nosotros los diferenciamos es el primer principio de la monada en el plano átrico en este plano la monada toma para sí una manifestación que llamamos el triple Atma o espíritu trino este es la monada lo que el causal es para el ego superior de la misma manera que el ego superior toma tres cuerpos inferiores que todos conocemos sobradamente mental astral y físico el mental está en la parte inferior de su propio plano y el interior el físico dos planos más abajo volviendo de nuevo a la monada la consideraremos como triple espíritu que a su vez toma tres manifestaciones inferiores por debajo de ella que es Atma Budi humanas la primera de las tres está en la parte inferior de su propio plano y las dos inferiores dos planos por debajo de este ya en el libro maravilloso de luz en el sendero hay una afirmación que dice lo siguiente el guerrero en el hombre es eterno y seguro esta frase la podemos tomar como relativamente exacta referente al ego superior con relación a la personalidad o yo inferior y absolutamente correcta al referirse a la monada con relación al ego superior el ego superior puede equivocarse en la etapa primitiva pero es mucho menos propenso a cometer los errores de la personalidad la monada por otra parte no se equivoca aunque sus conocimientos y condiciones del plano físico son algo vagas pero digamos que su instinto olfativo tiene que estar al lado del bien por el hecho de que es divino ni el ego superior ni la monada tienen aún conocimientos exactos porque su evolución no es completa son como guías para nosotros claro que sí y no se puede hacer otra cosa que seguirlas estas guías pero aún como guías ellos mismos están en desenvolvimiento no han alcanzado la perfección total y completa de lo que es un logos podemos considerar las tres partes del yo superior como tres aspectos de una gran conciencia todas ellas son tres modalidades de conocimiento atma no es el yo quizá esto puede destrozar algún pensamiento repito atma no es el yo sino que es esta conciencia que conoce al yo budi es esta conciencia que conoce la vida de las formas y por percepción propia y directa manas es la misma conciencia mirando hacia el exterior el mundo de los objetos camamanas es una parte de esta conciencia mental inferior concreta el mundo de los objetos y está sumergida en dicho mundo y afectada por él ahora bien después de lo dicho tenemos que decir que el verdadero yo es la monada cuya vida es mayor que la conciencia del yo superior por eso decimos siempre que la monada es nuestro padre que está en los cielos y no lo decimos teosóficamente lo dicen también todas las religiones que se comprenda o no se comprenda o se interprete de una manera u otra esto ya es total de otro de otro costal como se dice harina de otro costal en realidad se puede expresar la misma verdad algo diferente atma bud y manas en el hombre reflejan en sus esferas más pequeñas las características del yo como también la voluntad que da autodirección manas en el polo puesto es consciencia del mundo y su poder de voluntad ejecuta todo nuestro trabajo pero bud y entre los dos es la esencia misma de la consciencia de la subjetividad cuando en futuras cuando en futuras reencarnaciones nos demos plena cuenta de que la monada es el verdadero hombre hallaremos que la chispa de que esa chispa no ha sido nunca separada del fuego pero que del mismo modo en que el ego superior se mantiene por detrás de la personalidad y la monada por detrás del yo superior así también se encuentra un ángel planetario por detrás de la monada y la deidad solar por detrás del ángel planetario la monada está poco en comunicación con el yo superior y a veces pensamos que debe ser muy rico ese contacto pues al parecer está poco en comunicación con el ego superior y la personalidad inferior aunque ambos son sin embargo y en cierta forma expresiones de ella del mismo modo que para la personalidad el aprender y expresar más cabalmente al ego superior es evolucionar así lo es también para el ego superior el aprender a expresar la monada con mayor plenitud y el ego superior al mismo tiempo aprende a controlar y dominar a la personalidad de la misma manera que la monada a su vez aprende a dominar al ego superior siempre hay algo superior por encima de aquello que alcanzamos nuestra meta en la actualidad a pesar que evidentemente para el intelecto es un fruto de exquisito sabor el elevar el pensamiento hacia entidades muy elevadas y superiores por encima de nosotros pasando por cadenas globos razas y subrazas evidente que esto es un manjar exquisito pero si os digo que no es nuestra labor principal no sé que pensaríais conmigo porque nuestra labor principal es prepararnos para ello prepararnos que quiere decir la transformación total de nuestro carácter diréis tenemos un carácter claro que lo tenéis y lo habéis bien formado es un carácter para hacer cualquier cosa que os propongáis pero tenéis la voluntad de hacer todas aquellas cosas que deben de hacerse para entrar en contacto con estos mundos superiores hablando de mí que eso solo puedo hablar de mí mismo digo para mí no yo mi trabajo en la actualidad es alcanzar un estado de comprensión que me permite la transformación de mi carácter pero trabajando con con este aspecto potencial que permite al individuo hacer todo aquello que se propone y mi propuesta en la actualidad es unificar mi naturaleza humana a nivel mental emocional y física y que me permita alcanzar el lenguaje del corazón donde realmente se haya el principio superior de ese yo que me está instruyendo internamente a mí y a todos vosotros y el yo superior a su debido tiempo sentirá esta misma necesidad de ser instruido ¿por quién? por la propia monada que está por encima de él finalmente finalmente la monada y el ego superior se volverán uno como ocurrirá con la personalidad y el ego superior esto es la unificación o lo que se llama el aunamiento del ego superior con la monada y cuando eso se logra cuando se logra esto se habrá alcanzado el objetivo de su descenso en la materia y en su ascenso se convertirá el individuo en el adepto en ese aunamiento la monada el ego superior y la personalidad se puede expresar en seis puntos primero el completo alineamiento o unificación de la monada ego superior y la personalidad esto también está en un diagrama teosófico en el libro que antes he mencionado se llama el aunamiento donde realmente hay un triángulo mayor donde encierra un triángulo más pequeño y dentro del triángulo pequeño otro triángulo más pequeño que todos miran hacia arriba ya sabéis que el ego superior y el ego inferior también nos lo hacen nos lo hacen ver con un diagrama de dos triángulos uno que mira hacia arriba y uno que mira hacia abajo pues bien en el aunamiento ese triángulo que mira hacia abajo ha dado ya toda la vuelta y mira hacia arriba y esta es la razón por la cual se le llama el aunamiento los tres aspectos trino se han unificado se han aunado en una sola y única visión miran hacia la unidad del logos mismo el tercer punto es la vida una fluyendo por los tres el cuarto las limitaciones impuestas de las manifestaciones una con las barreras limítrofes de la personalidad ego superior y monada quinto la personalidad el ego superior y aun la monada no son sino velos mayámicos o ilusorios impuestos en la vida divina como será el mundo que veremos cuando estos velos se hayan diluido por completo todavía nos hablamos que cuando hay el gran pralaya existe el velo que cubre a Parabrahman el velo el velo que cubre a Parabrahman se llama el velo de Mula Prakriti porque Mula Prakriti siendo la materia virgen de Parabrahman no puede penetrar en su seno por lo tanto es el velo es el velo porque nada del mantra anterior puede penetrar en lo incógnos cible y finalmente y llega finalmente el momento en que el ego superior se convierte en un vehículo animado por la monada ya en plena actividad de la misma manera que el ego superior durante largas etapas o épocas fue la fuerza vitalizadora de lo que es la personalidad todas las múltiples experiencias del ego superior todas las esplendorosas cualidades desarrolladas por él pasan íntegras a la monada misma encontrando en ella realización muchísimo más plena y muchísimo más rica que la que el ego superior le puede integrar por ley porque evidentemente todo cuanto ha penetrado a través de los átomos permanentes hacia la propia monada es riquísimo más aún de ese contacto directo que tiene con adi o mundo divino queridos hermanos agradezco sinceramente la atención que me habéis dispensado en esta mi exposición estoy encantado y feliz de estar con todos vosotros y participar directamente de vuestra fraternal compañía y me doy por satisfecho veros alegres felices y en ese lugar paridiciático en donde estamos celebrando la escuela de verano 20 véntices después de todo cuanto os he expuesto estoy plenamente convencido que nuestro destino nos aguarda un desarrollo de consciencia infinitamente superior gracias a estos encuentros promovidos por la Secretaría General y al esfuerzo de ramillete de oradores del Instituto HPV que van a disertar sobre las jerarquías de compasión como habéis podido comprobar esta exposición es sólo el marco del genérico de esta escuela de verano y que los hermanos que me precedan van a plasmar dentro de él los armónicos y suaves coloridos de las siete grandes jerarquías de compasión de las que como he dicho al principio como bónadas somos la cuarta existe una deidad aún mayor a la deidad solar y por detrás de este por lo tanto a través de las edades sin nombre nos encontraremos ante el supremo quien está por encima de todo lo manifestado aquí verdaderamente se nos eclipsa el pensamiento y la razón así que queridos hermanos hermanas la real y única reverencia está en el silencio tengo un apéndice pero no me atrevo porque ya es muy tarde así que muchísimas gracias por vuestra atención y celebro que si algo de lo que he dicho ha merecido la pena para vosotros estoy contento de haber pasado estas dos orizas oriza y media jefa hay una pregunta ah si si bueno muchas gracias enhorabuena por su magnífica exposición y yo quería hacerle una pregunta doble ese descender de la monada a niveles de materia más tensos y ascenso hacia planos más sutiles podría considerarse como una energía que va siendo encarcelada en diversos niveles para luego ir liberándose y segundo hay un momento que me ha parecido entender que yo cuando mi yo superior va a un estadio de espera para volver a reencarnar dice yo no quiero esto yo no quiero aquello y claro me falta un poco el conocimiento de en que manera mi karma me permite tomar con libertad esas decisiones gracias el primero era más aficho el primero al descenso no que el primero es que la energía vamos a decir primigenia libre el momento en que es introducida en la monada va siendo objeto de encarcelamientos más densos menos densos y en el sistema de evolución está previsto que esa energía que constituye los diversos planos de nuestras monadas se libere y la segunda es ya le he entendido sí en la primera pregunta y hay dicho también en la conferencia de que la monada no se mueve nunca jamás de su propio plano pero decimos en las ramas he dicho monada mineral monada vegetal monada animal pero también he dicho que no es la monada sino que es la esencia monádica la esencia monádica desciende hasta el subplano atómico de cada plano desde el atma al budi y al mana superior y no desciende más en cuanto a la esencia monádica lo que sí continúa descendiendo es lo que se llama la esencia elemental hacia los planos cada vez más densos la esencia elemental entra directamente al reino mineral luego asciende porque desde el mental superior se convierte la esencia monádica en esencia elemental y desciende directamente a lo mineral y luego asciende al vegetal al animal y al humano y así va ascendiendo hacia la vida superior pero la monada ella no desciende nunca de su propio plano ¿la monada es materia? no 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 es que claro si fuera materia sería una energía encerrada en una materia es energía esto sí es energía energía que va a ser objeto de transformación si es energía de manera liberación digamos que la monada en sí no es todo pero no es consciente de ello solamente se hace consciente cuando entra en oposición con los planos inferiores entonces tendríamos que definir la materia es materia todo la vida todo todo es el mejor dicho pero es energía no es que has confundido con la palabra es todo es energía entonces la energía se va condensando a medida que se va descendiendo ¿eh? hacia la materia más densa ¿eh? que es el mineral pero en el mineral la materia mineral tiene simplemente dos movimientos frío calor con dilatación y contracción tiene dos movimientos evidentemente ya cuando realmente asciende a un plano inmediato superior que es el vegetal reino vegetal ahí hay más movimiento la planta ya tiene oscilación ya se mueve por el sol recibe por el viento recibe el sol está enraizado no se mueve pero ya tiene unos movimientos y hace fruto al mismo tiempo y da el fruto al hombre y nos lo da gratuitamente siempre y cuando cuidemos la planta en el animal el animal ya se ha desenraizado de la tierra y tiene movimiento y ha despertado instinto e inteligencia ha despertado inteligencia e instinto tiene ese gran poder y luego ya entramos en el reino humano pero todo está es vibración todo es vibración la monada no se mueve de su propio plano pero tiene esta conexión de lo que es la esencia monádica hasta el subplano superior atómico y luego se convierte en lo que es dicho esencia 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 el reino mineral es el punto más denso de materia a partir de ahí ya viene el ascenso porque muchos piensan que empieza el ascenso en cuanto se convierte en un ser humano no el ascenso viene ya en el punto en el que ya no puede descender más ha descendido hasta el reino mineral y a partir de ahí ya no le queda otra cosa que ascender por lo tanto el ser humano ya es una forma que está lo suficientemente elevado como para hacerse la pregunta de que ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? y ahora Cantillo nos dice ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿de dónde voy? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿de dónde venimos? o sea que venimos de este punto entonces el ser humano es la única forma viva que se hace la pregunta ¿quién soy yo? y entonces la respuesta está en la indagación del sí mismo en la meditación en preguntándose constantemente en la realidad de aquello que es profundo y diáfano en el corazón del individuo hacerse estas preguntas en el silencio en todas estas cosas que ayudan a encontrarse uno a sí mismo ya Ángeles ha dicho que en el dintel de Delfos ya ponía hombre conoce este activismo pero que después le han añadido conocerás a los dioses y al universo entero pero nada de esto puede ocurrir si no nos antes no nos conocemos nosotros a sí mismo y es interesante porque cuando te conoces a ti mismo conoces a todos los demás os dais cuenta de lo que representa pero habéis adquirido un estado de consciencia que sabéis que aquello que estáis viendo en los demás que es lo que está en vosotros esto no se puede divulgar como nosotros divulgamos a través de la crítica en momentos determinados ciertas cosas que no debemos de hacer somos humanos y también tenemos estos pequeños pecadillos que el humano tiene antes de convertirse en un ser humano la segunda pregunta pues la libertad cuando abandono el plano terrestre y voy a descender otra vez mi libertad para elegir esto si lo quiero esto no lo quiero esa libertad no está afectada por mi evolución kármica estás haciendo preguntas que requieren una charla completa pero vamos a ver de traducir lo vamos a apretarlo vamos a apretarlo he hablado un poco de ello quizás no no se ha entendido bien claro pero he dicho que los aspectos kármicos y los escandas no tienen entrada en el mundo espiritual subjetivo de la mente superior en el mundo causal no tienen entrada son escandas que quedan encerrados en cada uno de los planos quedan encerrados en el plano mental concreto los unos otros quedan encerrados en el en el en el astral en el astral por el sentimiento y emoción y otros quedan encerrados por los que se llama el kama manas son escandas de cada uno su plano porque no tienen entrada en el mundo causal en el mundo causal solo tiene entrada lo subjetivo lo divino lo espiritual no entiende no entra el pecado por decirlo de alguna manera kármico pero nosotros además de haberlos producido estos aspectos kármicos si tenemos pensamientos en la encarnación que han sido elevados si que tenemos entrada en el mundo causal pero no lo que hemos engendrado en el mental concreto en el astral o en el físico ahora bien cuando encargar cuando reencarnar reencarnamos de nuevo hay un proceso para la reencarnación claro no lo voy a explicar ahora porque no me puedo alargar pero al encargar al encarnar encarnamos puros puros no hay karma en esa criatura que nace no hay karma en la criatura que nace es pura a los siete años el crío el yo superior toma el contacto de dirección de esa personalidad y a partir de este momento el karma empezará a manifestarse formando de nuevo el carácter que tenía esta criatura en la encarnación del pasado y esa criatura de siete años depende del ambiente en el que nace o lo va a reproducir o si es un ambiente selecto va a decir no eso no debo de hacerlo pero tiene que ser el mismo quien tome la decisión de hacer o no de hacer una vez aquí una vez aquí el karma no perdona no es que sea malo el karma es una gran ayuda para nuestra evolución es decir que hechos que hemos nosotros sembrado en el pasado vamos a recogernos en esto es lo que Jesús decía recogéis lo que habéis sembrado en el pasado somos los que recogemos y en ese momento hay momentos en que son preciosos para que aquel aspecto cármico sea transformado y se presenta la ley se presenta no es mala es el momento de decir bueno ahora estás a punto voy a presentarte es la ocasión de te presento esto de tu pasado debes de cambiarlo si tú quieres o lo cambias o no lo cambias si no lo cambias lo estás engordando veis un poco lo que pasa pero si lo transformas cierras la puerta del pasado y así sucesivamente sigue el proceso ahora en el mundo causal no entra nada de todo esto muchas gracias a ti fue la pregunta bueno creo que hemos llegado al final de la jornada de hoy con un paseo que nos ha dado José por todo el Mambanta no sé si os habéis dado cuenta que en hora y pico eones muchas gracias José por esta profundísima este paseo tan enriquecedor espero no haberos cansado espero no haberos cansado esto sería mi ilusión no haberos cansado a pesar del calor y a pesar de todos los inconvenientes hemos estado aquí todos como un solo hombre escuchando pendientes colgados de tu palabra gracias muchísimas gracias creo que hablo en nombre de todos te lo agradecemos de corazón este es el mejor aplauso este es